Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn En primer lugar les podría mencionar cuáles son las cuatro comisiones que van a ser integradas el próximo viernes. Es la Comisión Nacional de Competitividad, la Comisión Nacional de Imagen País y Marca País, la Comisión para el Desarrollo Competitivo de la MIPIME y la Comisión Técnica de Preinversión. Esa es una comisión que va a estar dedicada a la formulación de proyectos de inversión para ser promovidos a nivel nacional y a nivel internacional. En el caso de Azerbaiyán, ese es un acercamiento que se hizo por la vía del Secretario de Finanzas en la visita que hicieron recientemente a ese país. Es una visita oficial que fue encabezada por la señora Canciller de la República. Lo que buscamos es encontrar un mecanismo de importación de combustibles parecido a Petrocaribe que nos permita poder recibir combustible y tener condiciones de pago con algunas facilidades de financiamiento. Eso le permitiría al país tener un respiro en términos de flujo financiero y podríamos tener los recursos necesarios para fortalecer los programas de inversión social y los programas de inversión productiva. Pero andamos buscando el encuentro de un mecanismo similar a Petrocaribe ya que no hemos logrado tener un avance significativo con Petrocaribe y las reglas de este mecanismo han cambiado durante el último año. Esa es una búsqueda que se está dando por la vía del Gobierno de la República y yo tengo planificado de hecho visitar Azerbaiyán probablemente en la segunda o tercera semana de junio para darle continuidad a este proceso de la búsqueda de un mecanismo de importación de combustibles que nos permita tener esa facilidad de financiamiento y que por otro lado abra la oportunidad de convertir la importación de combustibles y el pago de combustibles en una forma de exportación de productos hondureños hacia esos mercados. Es decir, tal como lo está haciendo Nicaragua con Petrocaribe nosotros aspiramos que la importación de combustibles pueda ser pagada con productos que se producen en el país y que de esa manera podamos incrementar el volumen de las exportaciones y podamos tener un proceso de diversificación de las exportaciones hacia esos productos. Estamos hablando de palma africana que podría tener un mercado extraordinario en Azerbaiyán estamos hablando de camarones, estamos hablando de tilapia estamos hablando de banano, estamos hablando de plátano estamos hablando de una cantidad importante de alimentos que se producen en el país que existe la posibilidad o la capacidad instalada para aumentar la producción y que podríamos tener una oportunidad de colocarlos no solamente en Azerbaiyán sino que en otros países con los que ya iniciamos conversaciones para poder tener la búsqueda de un mecanismo similar a Petrocaribe.